Muy bien, y continuamos en este programa tan especial, ¿sí? Sí, muchos invitados. Muchos invitados, llenamos el estudio con ciudadanos rusos que estuvieron aquí cantando en vivo la canción del Mundial, por ejemplo. Estuvo también la profesora Elena, estuvo el filósofo Martín Narvaja y sigue estando, porque no es un holograma, es él. Sí, es él, está acá, está acá. Sigo bien. Y vamos a abrir entonces la pantalla, porque hay más gente en el estudio, le vamos a decir al señor director, ¿sí? Que ha venido alguien, pero que en principio se presente así, como la radio tradicional. Ah, y ahí apareció desde otro costado. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo andás? Muy bien. Me encanta el trabajo de la radio. Toda la vida me gustó. Me gustó siempre. Pero nunca pude llegar. Bueno, acá está. Acá está, ha llegado la radio. Vamos, aplausos para la señora. Muchas gracias. ¿Su nombre? Sofía. ¿Apellido? Este, digo el mío, el de mi final de esposo, porque el mío es larguísimo, es polaco. Es polaco, dígalo. Zagdansky. Bueno. Zagdansky no está complicado. Sí, es complicado. Bien, ¿dónde vive Sofía? ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? Acá, cinco cuadras de acá. Ah, muy bien. En Florida, Vicente López, cerca de Macri. Me encanta. Si querés que hable de Macri, puedo hablar de Macri como en Lita Carrión. Ah, mire usted. O sea, mal. No, ¿qué? Lo está matando, obviamente. No, no lo viste anoche, en el programa de la televisión a ella. No. No sabés cómo habló. Pero usted está cerca de Jorge o de Mauricio, porque acá están cerca los dos. No, de Mauricio. Ah, de Mauricio. En la calle Santa Rosa. Santa Rosa y Maipú, a la Quinta de Olivos, son unas 15 cuadras. Mire usted. Ahí está mi amor. Mire usted, mire usted. Bueno. Yo lo llamo así. Ah, mire, bueno, bueno. Está bien. Me encanta él. Sí. Yo creo que es la única posibilidad que podemos tener para salir de todos los problemas que hubo en la Argentina. Y que sigue habiendo. Ajá. Y... No es tan fácil salir, pero se puede. Y tiene confianza. Sí, yo le tengo confianza. A él y a su equipo. O a él. No, no. A él y al equipo. No todos servirán, pero si él los maneja bien, está la Vidal, que es una mujer increíblemente inteligente. Sí. Está Rodríguez Larreta, que es muy bueno. Mire. Y está de la Peña, ese muchachito joven. Sí, no, Peña. Marcos Peña. Ah, Marcos Peña. Con bigote ahora y babita como se usa. Bien. Que también tiene gente inteligente. Si tiene algo que no sirve, no es fácil erradicar a esa gente. Ah. Porque él tiene que tratar de llevarse con todo su equipo lo mejor posible. Muy bien. Muy bien. Claro que sí. Bueno, Sofía, se va a quedar, vamos a conversar con una abogada. ¿Quiere quedarse o tiene que irse? No, me tengo que ir porque tengo que entrar acá a las 5 de la tarde. Ah, bien, 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 bien. Tiene una reunión. Por eso, claro. Perfecto. Por eso paso por acá y los veo. Bien. Y cada vez que... ¿Quién siempre quiso pasar o no? No, no. No. Yo te voy a contar... Siempre escucha la radio. Sí. Ah, sí. Eso sí. Ah, bueno. Soy muy radióloga. ¿Radióloga se dice? Sí, sí, sí. Y este programa siempre lo ve. Sí. Muy bien. Bueno, te voy a comentar. Muy bien. Hace muchos años atrás, cuando yo enviudé, me encontré una de las chicas que trabajaba en la oficina de nuestro negocio, que el negocio ya no está más. Y ella me dice, ay, Sofía, qué bien que estás, cómo estás. Claro, tenía 20 años menos, que es mucho. Es así, se van notando los años. Sí. Bueno, y ella me dijo, mira, ¿no te gustaría hacer radio? Sí. Bueno. Bueno, yo le cuento cortito. Te voy a mandar a un lugar para que hables en radio. Sí. Me mandó a un lugar, yo llegué, tenía que subir un montón de escaleras, cosas que las odio, odio las escaleras. Y llegó. Llegó. Y veo que hay como si fuera un teatro, todo lleno de butacas con un, como con un escenario, no sé. Entonces después me enteré que era la gente que pasaba y hablaba por cuenta propia. ¿Y usted? Cuando me toca a mí, ellos me tomaron todos los datos, todos. ¿Y? Sofía, tiene usted que pasar y hablar. Me pusieron eso y yo hablé algo. Bueno. Hablé lo que más o menos. Muy bien. A lo bien de Macri. A lo... No, no, no estaba Macri. Hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás. 20 años atrás. ¿Dónde estaba? Por acá hubo un rufián más grande que otro. Hubo todos rufianes. Bueno. ¿Y le gustó entonces? Me gustó. Bueno. Bueno. Bueno, resulta que después esa persona dice voy a hacer un concurso, van a formarse entre cuatro o cinco personas, grupitos, y van a hacer que hablen a la radio. Entre esos cuatro o cinco había un muchacho que le faltaba poco para recibirse de locutor. Bien. Bueno, y él nos enseñó más o menos lo que teníamos que hablar. Y yo hablé así como ahora. Así natural. Sí. Bueno. Todo esto yo no sabía, se estaba grabando. Tengo la grabación conmigo. Muy bien. Ah, muy bien. Sí. Entonces, bueno, cuando termina que nos tomaron eso, nos tomaron otra cosa. Mil chiches. Entonces, cuando termina, dice, bueno, ahora les voy a dar la grabación. ¿Grabación? Dije yo, sí. Hemos grabado a todos los grupitos a ver cómo se comportaban. Bueno, me dieron a mí la grabación, que la tengo en un cassette, que no sé ni cómo escucharla ahora. Porque ¿quién tiene para escuchar un cassette? Y le digo, éramos unas cuantas personas y entre las cuantas me eligieron a mí. Cinco eligieron. Muy bien. Digo, ¿por qué me eligieron a mí? Porque usted tiene una voz disfónica. Es muy buscada en las mujeres. ¿Y qué le gusta? Digo, el programa de Nora Perlé, de la noche. Me encanta. Me dice, bueno, lo hemos elegido. Y me eligieron entre los cinco, estaba yo. Perfecto. Y me eligieron... No, no. Terminé, me eligieron a usted. Sí, yo podía venir a estudiar. Ah. Me cobraban por mes un montón para recibirme de locutora. Mire usted. Ahí se me fue el corazón. Se me fueron las ganas. Qué raro, ¿no? Bueno. No, me cobraba porque era un particular. No sé qué era. Ah, por eso. No sé qué era. Sofía, le agradecemos mucho. Les agradezco mucho que me hicieron pasar acá. Ahí está, ahí está. Y se ve muy bien. Está muy coqueta, muy elegante. Que estoy muy coqueta. Sí, sí, sí. Siempre estoy coqueta. Ah, muy bien. Y no tengo un añito. Veinte tampoco. No, no. Cincuenta tampoco. Bueno, no importa. Pero bien, muy bien. Muy bien. Y bueno, la esperamos cuando guste. Y muchísimas gracias por dejarme entrar. Bueno, por favor. ¿Cómo pudo haber ese... Ah, ella. Ella es otra mujer muy inteligente. Claro, pero esa es otra cosa. Sí. Bueno, Sofía, entonces, la esperamos en cualquier momento. Cuando pase, vea luz, entra. ¿Sí? Siempre veo luz, cada vez que paso. Entonces paso. Bueno, bien. Siempre los veo hablando. Y nos da buenas noticias, ¿eh? Si tiene alguna buena noticia, nos viene y nos trae una buena noticia. Bueno. Ahí está. Perfecto. Y lo tramito con mi voz. Con su voz, que es muy linda. Muy agradable. Qué suerte. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Cómo no, cómo no. Muy amables. Me levantaron el yo. Ah, bueno, bueno, bueno. Vas a... Espero que salga por la puerta, ¿eh? Gracias. Gracias. Digo que salga por... No, no. Porque se agrandó. No, no, gracias. Por favor, ¿eh? ¿Puede salir? ¿Sí? Puede salir, ¿eh? No estaba tan agrandada la señora, ¿eh? Le agrandamos el ego, pero pudo salir. Ah, bueno. Ahora sí se encendió. Bueno. Espero la risa. Espero la risa yo. Por favor. Muy bien, Juli. Si no estuviera usted. Bueno, vamos a saludar a la doctora Marcelina Monzón cuando faltan algunos minutos para las 5 de la tarde, nada más. ¿Cómo le va, Marcelina? ¿Cómo está? Bueno, podemos pasar un jueves sin que usted esté presente. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy en vivo y en directo. Estoy rodeada de personas con una situación jurídica no tan agradable y que tiene que ver en parte con lo que son los derechos del niño, que es lo que quería hablar hoy, ¿no? Y bueno, no llegué porque hoy estoy más lejos que Morón. Ah, ¿por dónde anda, Marcelina? Bueno, cerca de Campo de Mayo, vamos a decir, un poco más lejos. Malvinas, Argentina, acá me apuntan porque estoy... Desde la ciudad de Malvinas. Tengo una gaza al lado que está con la niña que la cuida, pero no la quiero mostrar porque, bueno, no sé si quieren aparecer. No, no, está bien, por supuesto. Por supuesto, no, 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 no vayamos presos por esto, ¿no? No, no, por favor, de ninguna manera. No, no, no cometamos ningún delito. Porque, bueno, ustedes manténganos a derecho, entonces, Marcelina. ¿Cómo no? Muy bien. Entonces está en Malvinas, Argentina. Así es. Perfecto. Bien. Y cuéntenos algo, a ver, aunque sea más breve hoy, porque yo cuando estoy en vivo puede ser más extenso cuando es una entrevista más breve. Comprendo. Sí, bueno, sobre el tema de los derechos de los niños, que todavía no se ha creado una cultura de derechos y pasó con respecto a la discapacidad de un nene, Mariano, y su mamá Gina, en San Juan, donde sus compañeros del colegio y las mamás decían que no habían tenido una... no habían tenido la oportunidad de verlo caminar, aprender, o sea, como diciendo, no es igual a todos los otros nenes. Y eso, digamos, es doloroso. Entonces, cuando tenemos una protección constitucional, en el artículo 75, inciso 23, de los niños, las personas con discapacidad, los ancianos y las mujeres, todavía no se ha creado una cultura de los derechos en la ciudadanía en general. Como siempre tengo mis libros, me los traje porque pensaba que íbamos a terminar, pero está el oficial de justicia, está otra gente, otros colegas, y no llegamos. Entonces, esto de la cultura de los derechos es muy importante para poder cambiar la mentalidad de las personas y no caer en discriminación y todo lo demás, que significa no comprender lo que es el cambio que debiera existir por la Convención sobre los Derechos de los Niños, entre otras cosas. Así que, acá estoy viendo a la niña que parte, saludos, que es su gata. Entonces, es todo muy importante en el caso de los funcionarios también de las instituciones públicas y de la ciudadanía poder ver los derechos de los niños para que sean de igualdad y para que sean considerados personas y sujetos de derechos. Parece sencillo de decir, pero no es tan así. Por eso la otra vez cuando hablábamos de los cambios de vocabulario, los guardan, cuidado de personas, despatriado por el Estado, cuidado personal y todas esas nuevas expresiones, sería bueno que sean realmente derechos concretos, que no siempre sucede lamentablemente. No puedo describir, pero pasa eso. Bien, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían entonces otras opciones que tiene? Con respecto a los niños, la responsabilidad tiene que ser preservar el interés superior, que es lo que se llama así en la provincia de Buenos Aires, la ley 13.298, donde dice que ante la duda siempre se debe estar por el niño, pero una cosa es decir el espíritu, la letra, mejor dicho, de la ley, y otra cosa es el espíritu que tenían los quienes aprobaron los legisladores esta ley, pero otra cosa, si escuchan un miau de fondo es una gata, que es la que le estoy nombrando. Entonces, bueno, el tema es que no se tiene en cuenta el alcance, digamos, o sea, todo lo que abarca cada concepto nuevo y cada derecho de los nuevos a partir de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y la Reforma Constitucional. Así que yo hago votos para que todas las personas, los operadores judiciales, los magistrados, todos los que están en el ámbito judicial, puedan respetar esos derechos y concretarlos. Muy bien, muy bien. Muy bien, Marcelina, no sé si entonces si querés hablar a alguien de ahí, querés darle la palabra, hacerle alguna pregunta, no sé, si no cerramos acá y por supuesto la semana próxima extendés un poquito. Por la niña, ¿querés hablar? No. Las personas mayores que están... No, no vamos a forzar. ¿Quieren hablar sobre el niño? Te estoy preguntando porque... No, están ya con cansancio porque hace bastante frío, acá en plena provincia de Buenos Aires. Así que, saludos. Bueno, Marcelina, te agradecemos mucho. Entonces, también, bueno, tus ganas de comunicarte y de estar, y de estar con nosotros, no querías faltar, así que te agradecemos mucho en plena tarea, también. Y muchos saludos a todos, a todos los televidentes, oyentes, amigos, invitados, y ya nos veremos. Bueno, muy bien, muy bien, Marcelina, muchas gracias, hasta la semana que viene. Te saludan acá. Chao, Marcelina. Chao, Marcelina. Chao, chao, nos vemos. Bueno, muy bien. La doctora Marcelina Monzón que también estuvo presente, ¿no? A través de este caso, vía Skype. Vía Skype. Estuvo. Y sí, siempre está. Estuvo. Bien, vamos a hacer una pausa ahora y tenemos una invitada también muy importante. Hoy tenemos muchos invitados. Muchos invitados, sí, sí. Y... Muy bueno. De Nivel. De Nivel. Bien. Bueno, ¿Le gusta? Me encanta. ¿Le parece bien? Sí. Bien. Mariana Reversky. Ya se va a sentar aquí en el sillón de los invitados. Ella es cantante, mezzo-soprano, ese registro tiene. Bueno, y... trabaja en el Teatro Colón, tiene una ONG que se llama Desembrar, en la cual hace muchas acciones con los niños. Bueno, nos va a contar todo eso. Ella nos contará, sí. ¿sí? ¿Así que les parece? ¿Se quedan? Cómo no, sí, claro. Bueno, un ratito más. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bien, nos encontramos en dos minutos nada más. Hacemos una pausa. Sigan con nosotros y recordamos los teléfonos. A ver, ¿se acuerda de WhatsApp? Yo le digo los teléfonos. No, 2076-7776 2053-6104 y ahora el WhatsApp. 54... Oh, no, 54-911-20... 28-17... 8-2-7-4. Era para el pie a él. Sí. Gracias. ¿Cómo es Martín, entonces, por favor? Ah, ahora te voy a joderlo. No te voy a joderlo. Claro. Claro. En plan, a ustedes le damos, es la mejor, es la mejor. por favor. 54-911-2817-8274. Perfecto. ¿Y Facebook? Demos Radiovisual o Instagram, que es el mismo. Demos Radiovisual. Perfecto. Vamos, pausa. Volvemos enseguida. Así, con Sofía. ¿Eh? Les saludamos.